Si aún no tienes Live Design TV en tu cable operador, puedes tener nuestra señal en vivo a través de www.litedesigntv.com Donde encontrarás toda la programación en nuestro canal Podrás seguirnos en Twitter y Facebook Estaremos atentos a tus comentarios y sugerencias Y toda nuestra programación estará disponible para que en un solo clic nos veas a la hora que quieras, las veces que quieras ¿Quieres aprender a vivir? Mira Live Design TV Live Design